Quiero relatar lo que a mí me sucedió Cuando la otra noche mi sueño se turbó Un hombre parado con algo me apuntó Encendí la luz cuando vi que era un ladrón Cuando me miró yo temblándolo miré Cuando se acercó yo sin hablar me quedé Salga de la cama enseguida me ordenó Yo lo obedecí y verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Se desmayó Ven, ven, ven ladrón suelo, ven Pero ven y ven y ven a robarme a mí Pero ven, 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 ven ladrón suelo, ven Pero ven y ven y ven a robarme a mí Quiero relatar lo que a mí me sucedió Cuando la otra noche mi sueño se turbó Un hombre parado con algo me apuntó Encendí la luz cuando vi que era un ladrón Cuando me miró yo temblándolo miré Cuando se acercó yo sin hablar me quedé Salga de la cama enseguida me ordenó Yo lo obedecí y verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Se desmayó Ven, ven, ven ladrón suelo, ven Pero ven y ven y ven a robarme a mí Pero ven, 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 ven ladrón suelo, ven Pero ven y ven y ven a robarme a mí Cuando me miró yo temblándolo miré Cuando se acercó yo sin hablar me quedé Salga de la cama enseguida me ordenó Yo lo obedecí y verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Se desmayó Ven, ven, ven ladrón suelo, ven Pero ven y ven y ven a robarme a mí Pero ven, 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 ven ladrón suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí Ven, ven, ven ladrón suelo, ven Pero ven y ven y ven y ven y ven a robarme a mí Pero ven, 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 ven ladrón suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí ¡Ale, píster, píster, píster! ¡Ale, píster, píster! ¡Ale, píster, píster, píster! ¡Ale, píster, 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 p